Puedes dejar el abuso serio. Es un abuso tuyo hermano. Es una parte de respeto. Es una parte de respeto. Es un abuso. Si estamos en un vieja y estamos enfermos. Eso no se hace. Eso no se hace en este país. Vamos. Es una parte de respeto. Es una parte de respeto. Mi teléfono lo he logrado. Mi teléfono. Mi teléfono es un abuso. Es un abuso. Es un viejo anciano en este país. Con esta tarde de ponerse en este acudio. Es un abuso. Es un señor mayor. ¿Sabes por qué me pone el abuso? Porque dice que había un viejito que iba a brincar en la acera. Y yo no le di chance. Es un abuso lo que hay en este país. Es un abuso lo que hay. A un pobre Dios que no hizo nada. El viejo tranquilo. Porque el viejo no hizo nada. Y tengo dos menores testigos aquí. Es un abuso lo que tienen aquí. Vamos. ¿Sabes por qué me puso la muerte a mi? Porque no le di chance. Es un abuso. Es un abuso lo que tiene el Estado cubano. Un abuso, un pobre Dios que no hizo nada. Un novio que no hizo nada. Que estamos rechazando. No, papi, si lo grabé. Lo grabé. Lo grabé. ¡A abuso! ¡A abuso, gobierno cubano que el pueblo de Cuba! ¡Es un abuso, pinga! Es un abuso. Es un viejo, un anciano, abusador. Sin nada, pinga. ¿A abusador qué es, cojones? El marcha de los cientos. I si.